I am a mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. Y el señor Luke Alexander Denman, igualmente miembro de la seguridad de Donald Trump. ¿Vienen dos norteamericanos, dos gringos? Están detenidos. Están detenidos. ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué son como ustedes? Son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de las jefes de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sea lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Pero no tiene nada a ver con nuestro gobierno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.